Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 24 de febrero del 2024 0-3, 37, 17, 39, 09, 11, 29, 21, 24 0-5 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal!